Un permiso de impacto ambiental tiene atrasadas las obras de ampliación en el puente de Loyón. Hace dos meses se anunció el inicio de las obras y al día de hoy todo sigue igual. La molestia es notoria en la Asociación de Desarrollo de esta comunidad, que dará unos días más para recibir respuestas positivas, de lo contrario tomarían medidas de presión. Te vamos a dar ocho días, porque en este momento está atrasando el permiso ambiental para que dé inicio el puente. Entonces, la construcción del puente, si no, vamos a provocar lo que no hemos querido. Vamos a hacer un bloqueo general, un bloqueo hacia la molestia dominical o hacia el mismo San Isidro, un domingo que sea de mayor tránsito para que el gobierno entienda que no es posible que por un permiso se venga atrasando esto más de dos meses. Entonces también, para los que no me acuerdan, soy el presidente de la Asociación de Loyón y adicionalmente hemos estado continuando con la municipalidad. El presidente de la Asociación de Desarrollo de Loyón, es claro que el tiempo de atraso ya es bastante y mientras eso pasa, las presas por ese sector continúan al existir el viejo puente de un solo carril. El permiso es de impacto ambiental, solo falta eso y eso me lo dijo el ingeniero de la constructora MECO, que ya hicieron todos los estudios, solamente falta eso. No es posible que eso esté deteniendo la construcción de un puente, que si usted ve este cierre de Semana Santa, era increíble, finas hasta de 100 metros, tanto hacia allá, hacia el lado de La Palma, como hacia el lado de Loyón. No puede ser por un permiso. Ya queremos ver ese puente construido para que se aflujara esa situación que se da en Loyón. Acuña llamó a la Unión para hacer una buena presión en este caso, que se une a otros atrasos que hay en la zona sur. Todos nos unimos a que eso se construya, va a ser una obra que a todos nos va a beneficiar, pero sí lo digo, del próximo viernes viene el encargado del gobierno y se lo voy a plantear, ocho días y si no vamos a bloquear. Ahora sí, no hay marcha atrás, porque ya le hemos dado demasiado tiempo al gobierno y también a uno lo han agarrado, perdón la palabra que voy a decir, lo han agarrado de magia. Y perdón, pero la comunidad de Loyón, la asociación va a estar dispuesta a trabajar fuerte para que ese puente se lleve a cabo. En la Asociación Pro Reactivación ya conocen este tema y aceptan que fueron muchos los trámites que se hicieron para comenzar con esta importante obra, pero el permiso ambiental se convierte en la última gran traba. Están en un trámite unos permisos de viabilidad ambiental, como corresponde en la CETENA. Estamos en proceso de ver cuál es el atraso, digamos, por qué no se han dado. Sin embargo, esperamos de hoy en ocho que vamos a tener la reunión con uno de los representantes que ha estado dando el seguimiento, don Bernal, para que nos traiga las noticias exactas. Esperemos que más bien ese día ya se haya resuelto. Pero bueno, ha sido miles trámites, es una cosa impresionante. Se adjudicó la empresa, se le dio orden de inicio y ahora la empresa que es la que tiene que tramitar ese permiso ya y CETENA lo está atrasando. Entonces esperamos no llegar a eso, sino que más bien lo antes posible poderlo terminar y digamos para que pueda iniciar ya la obra como corresponde y se merece la gente del cantón de Pérez de León, pues no es solo de Lollón, sino también la gente que transita hacia la costanera. Este viernes habrá una reunión con uno de los encargados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para ver qué curso toma la situación. Mientras tanto, ármese de paciencia cuando tiene que pasar por ese punto de Lollón.